Vamos a recordar las melodías del ayer de Nueva Estrella a través de nuestro primer compacto La antología musical, el ayer, nuestro respaldo, nuestro cimiento, también es posible Claro que sí, está en Nueva Estrella a través de sus grandes recuerdos Nuestro primer compacto dice Mientras juegan aquí nuestros corazones Doris Macamilka, Víguez Salvador Un saludo para tantito Oye Doris Oye Pachete Doris Anduncar Para Germán Navarro ¡Arriba! ¡Eh! 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 Nueva Estrella Por aquí ¡Cachete! ¡Chúbate la plata y ya no te quiere! ¡Valito Lizano! ¡Juancito Chuteburi! ¡Editores ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Goza, goza, cachete, en el mercado de frácanos Muchas gracias, quererte tú, de vida mía, olvidarte, dama Sí, 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 sí La Nueva Estrilla Leo, San Mateo de Aguaychor, Mago Leo, Salud, Salud, Viva el Santo ¡Mil grotes! Papi, por favor, concórdenle No desafíes Papi Alex Melo ¿Dónde están Niales? Alex Melo, del Mercado Coelho Violante Yanavirca San José de los Chorrillos Luchito Francia Alex Melo, San José de los Chorrillos Laureano Ramos ¡Sí! 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 La Nueva Estrilla Estrella a la Madrecita Libra en esa América del Río. ¡Viva el Salvador! ¡Ay, Madrecita Rey Berguera! Ese truco, oye, antiguo. ¡Feliz aniversario! Producciones de Europa. ¡Juancito Producciones hoy también! Con estas producciones vivos para todo el Perú. ¡Palito Lizano! ¡Eli Flores! ¡Efraíz Patrocillo! ¡Así se baila! ¡Eso! 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 ¡Y Vivaques! ¡La Madrecita Gurella Cuellar! ¡Raquel! ¡La Raquelcita Vázquez! ¡Alejandro Tello! ¡Para el Maltito! ¡Olé Matador! ¡Ese me alejo! ¡Procido! ¡Mariano Tierra Cuellar! ¡Mariano Tierra Cuellar! ¡Vamos señora Mariano Tierra Cuellar! ¡Ahí! ¡Bandador! ¡Sí! 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 ¡No hay mal que dure cien años! ¡Mi cuerpo me lo socorre! ¡No inicio tiene su final! ¡Hoy te pon tu camino y yo por el mío! ¡Hacia la vida que la vamos a hacer! ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Qué pasó con las palmas, mi gente? Arriba las palmas, arriba, 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 arriba Eso es, David Juscamayda y el amor de su vida Raquel Vázquez ¡Hilaria Tantalinga y su amor, Pato! ¡No te vas a llenar! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No la estrella! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Eh! 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 ¡ Quiero que me levanten la mano los guarochiranos Arriba los guarochiranos Arriba los guarochiranos así como yo ¿Dónde está mi paisano de Chabote? ¿Perdón? Sí, esto te digo Chichina Bigocha, culpa, champuana Familia Esta canción Se llama Cumbia Inca Y es un homenaje a todos los pueblos de la Amazonía de nuestra madre Toris Chico María Progreso Paradiso Y quitos Para todos los charatas Y ahí ya Música 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 Música